En los últimos momentos de partir ya, y bueno, bien, gracias a Dios, esperando ya ansioso para viajar y ya terminando de arreglar la mercadería, ya estamos terminando también de los últimos detalles que nos quedan de arreglar la ropa y bueno, estamos esperando al muchacho del camionero para que venga a ver cómo van a arreglar para acomodar la... Mucho la mercadería, ¿no? Sí, 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 creo que vamos a llegar a los 180 bolsones y bueno, agua mineral también estuvieron haciendo llegar, así que bueno, contentísima con la gente que estuvieron aportando, muchísimas cosas, estuvieron hasta hace rato, me hicieron llegar muchas bolsas de harina, muchas bolsas de azúcar, así que bueno, muy contenta, muy agradecida con la gente de Güemes, la gente de Campo Santo y hasta ahora, hasta hace ratito estuvieron haciéndome llegar muchas cosas. Bueno, ¿alguien te espera allá? ¿Alguien sabe que vos vas? No, la gente de Pozo del Toro no es tan asesorado que yo voy, pero la gente de la municipalidad de Santa Vitoria sí saben que yo viajo con gente y con mercadería, con ropa para la gente de Pozo del Toro, ellos ya están asesorados, pero de ahí los de Pozo del Toro no, no saben nada. ¿Van a viajar en camión y también en el tráfico? En el tráfico sí, que llevamos, voy a llevar 15 personas a cargo mío, y bueno, más el chofer que va manejando y el señor del camión, no sé si irá con un acompañante. Así que bueno, quería agradecerle a todos sinceramente que estuvieron poniendo un granito de arena, no tengo el horario a qué hora vamos a estar saliendo mañana, no sé si saldremos, creería que vamos a salir después del mediodía, porque en horas de la mañana no creo todavía, porque nos falta mucho para trabajar, y bueno, y si no, estaríamos saliendo en horas de la noche. No sé cómo estará el tiempo también. Según en Santa Vitoria me dijeron que no está lloviendo por allá. Te deseamos mucha suerte, ¿no? Y que todo salga como lo tenés planificado. Sí, muchísimas gracias, y en un mes y medio que estuvimos trabajando, hemos recaudado muchísimas cosas. Así que en mes de junio se viene la segunda campaña, y esperamos que la gente se sume, y que vamos a ir trabajando mejor. En la primera, bueno, por ahí unos pequeños inconvenientes, pero creo que en la segunda campaña ya vamos a mejorar mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!